Para los que, no como nosotros, queréis venir sin comida, vamos a explicar un poquito cómo funciona. Sí, quizás venís más días y tal, y entonces no os sale a cuenta traerosla. O no vais a apetecer traerla. O vais con caravana y podéis cocinar más. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con esta parte que se ve el pan. El pan es de las cosas más caras que hemos visto, así que os quito. Por ejemplo, el del bonus, que siempre es más barato. Aquí tenemos el pan bimbo. 369 coronas. ¿Cuánto es eso? Espera, que os saco la calculadora de 2-3. Unos 3 euros. Más o menos unos 3 euros por este paquete de pan bimbo. Continuamos. Vamos a la sección de desayunos. Por ejemplo. Desayunos en el caso de que es galletas, ¿vale? Aquí las galletas no están tan caras. Nos fijamos, por ejemplo, en galletas príncipes. Unos 2 euros o 2,30 euros por 300 gramos. Pero aún están más baratas las galletas que son de la marca de aquí. De la marca bonus. Que oye, están muy bien. Nosotros las hemos probado y están buenas. Por ejemplo, estas. Las cookies. 1,10 euros o algo así. Y estas que también están muy buenas. Lo mismo, 1,20 euros, 1,30 euros. Tenéis para elegir un montón. Patatas fritas. Creo que podréis pasar 10 o 15 días sin comerlas. Sobre todo cuando veáis los precios. 3 euros. Casi 3 euros. O dos y pico. Por una bolsa. Así. Me parece que va a ser que no. ¿Qué más? Así. El café. Muy importante. En nuestro caso vamos a ver el café soluble. Que es lo más fácil. Tenemos este tamaño. Por casi 4 euros. 398 coronas. Creo que es mejor si lo traéis de casa. Pero si no, que sepáis. ¿Qué vale eso? ¿Era el lechado de Cuxi o no sé si? Luego estamos en la sección de los refrescos. Por ejemplo, la Pepsi. Un letro. Casi 2 euros. ¿Por qué? Si no está. Mejor que bebáis agua. Y el agua del grifo es buena. A no ser que lleguéis a un sitio con mucho olor a huevo podrido. Que aquí es bastante común. Si os ducháis no hay problema. Pero beberla no nos ha sentado muy bien. Digámoslo así. Sumos. Sumos está bien. Como en casa, ¿no? Un poquito más caro quizás que en casa. Pero no está mal. Y vamos a una de las secciones de nevera. Bueno, frutas y verduras. La primera sección de nevera. Esta es un poquito más cara porque pensad que muchas cosas tienen que traer, ¿vale? Al fuera. Tomate. Unos 5, casi 6 euros el kilo. Está un poquito caro. La lechuga, por ejemplo. 3 euros. O coméis muy mal mientras estáis aquí o os dejáis la pasta. Porque además esto no lo puedes traer de España. Cosas como champiñones. El kilo está a 5 euros y pico también. Bueno, tampoco hay tanta diferencia de como en casa. Patatas. Patatas que aquí están pequeñas. 189 coronas el kilo. No está mal. La patata. La cebolla. La cebolla lo mismo. Venimos a un apartado de los más caros. Huevos. No sabemos por qué. Quizás aquí no tengan gallinas. Yo no lo sé. Pero los huevos están muy caros. 5 euros más o menos. Una caja de estas. Como una docera. Así que... Un poquito caro, ¿eh? Los huevos. Manzanas. 198 al kilo. No está mal. O sea, no es tan crítico, ¿sabes? Como todo el mundo ha hecho pintar. Hay cosas caras. Pero bueno, hay otras que se pueden... O sea, si te controlas y compras todo justo, está bien. Toda la parte de helados y cosas así... Que digamos que son como caprichos. Los podemos obviar, ¿verdad? Mientras estamos aquí de vacaciones. Así que vamos a la parte de carne y embutidos. A ver. Leche también. El yogur esquir. Es un producto de aquí, muy típico de los países nórdicos. Digamos, el esquir está muy rico y no es demasiado caro. Y aquí tenemos toda la carne envasada. La carne picada, el lomo. Lo tenemos por kilo. Las bandejas las tenemos por kilo. Y digamos que están a... Aquí. A casi dos mil coronas el kilo. Luego tenemos también pollo panado a más de dos mil coronas. Y, por ejemplo... Dos mil coronas. No lo veo tan caro, la verdad. Si podéis cocinar. Aquí sois un grupo grande. El pollo a mil ochocientas coronas. Bueno. Seguimos con la carne. Porque la carne de cordero aquí es muy rica. Pensad que hay mucha oveja y cordero. Entonces, dicen que es muy buena aquí la carne. Nos cuesta dos mil ciento noventa y cinco el kilo. Tampoco lo veo caro, la verdad. Del cuant. Es mil seiscientos setenta y nueve el kilo. Como veis, la carne al final son precios similares a los que tenemos en casa. Sobre todo porque si es carne de aquí, ¿no? Embutidos. Tenemos, por ejemplo, jamón dulce para hacer. Que no es nada caro. Doscientos setenta y nueve coronas. Doscientos setenta y nueve coronas por un paquete de jamón dulce. ¿Eh? Incluso un poco más barato. Ciento noventa y ocho si es de la marca Bonos. A ver qué más tengo. Ya salimos de la nevera, menos mal que hacía un poquito de fresquito. Y ahora venimos a los cereales, por ejemplo. Mira, estos que son los Choco Krispies de casa, ¿no? Eh... Cuatrocientos setenta y ocho cada paquete. Cuatro euros. Está un poquitito más caro que en España, ¿no? Todos los productos de limpieza que nosotros no hemos utilizado, pero que igual si venís, pues os pueden venir bien. Comprar. O traer de casa. Creo que es mejor traerlo de casa. Y... ¿Qué más tenemos? Pues rollos de papel de baño. Casi siete euros por seis rollos. Ah, no. Estos son los de... Los de papel de cocina, perdón. Pero estos sí. Estos sí que son de... Pues mira, sí. Un poquito más caro. Ocho euros. Ah, pero hay muchos. Hay doce rollos. Esto ya para que vosotros tengáis en cuenta, ¿eh? Porque... Al final cada uno sabe lo que se trae y lo que se puede traer. Lo que se trae de casa, etc. Y esto es un poco lo que hay en bonus. Por aquí también hay chocolates. Chocolates. Aquí hay mermeladas, nocillas. Y aquí tenemos a la pasta. La gran aliada de los viajeros. Mirad, un kilo de macarrones. Como estos. ¿Vale? 173 coronas. No está nada mal. Nada mal. Y te saca de un apuro, ¿eh? La pasta. Creo que si vas a un grupo puedes comprar bastante pasta. Y oye, tampoco pasa nada si comes muchos días pasta. ¿Quién no lo ha hecho en su época de estudiante, no? Esto con todo... Pues sopas y tal que también pueden sacar de un apuro. Y el aceite. Aceite de oliva virgen extra, 879 coronas la botella. Los 750 mililitros. Bueno, es caro. Y nada, aquí tenemos también las salsas y las latas de vegetales, conservas y tal. Y con esto acabaríamos. Aquí tenemos los precios, 189 coronas, los guisantes 158 coronas. Y nada, con esto damos por terminada este tour por el supermercado Bonus. Esperamos que os sirva de ayuda. ¡Chau! ¡Chau! ¡Oh! ¡El Егоr! Gracias por ver el video